Un amigazo, ¿sabes? Bueno, Dante, ¿cómo te va? Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día a todos. ¿Cómo empezamos la mañana, Lagarto? Pero bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Más para cocinar, ¿eh? Sí, hay que cocinar. ¿De cuánto hoy es el día del Malbec? ¿A los vinos tienen día? En realidad no todos los vinos, sino que la agrupación argentina decidió, mediante las leyes, instaurar el día del Malbec, y se instauró que es hoy. Así que hoy se festeja en el mundo. Los seguidores del Malbec lo festejan hoy. Claro, se festeja en el mundo el día internacional del Malbec, que es una cepa que no es argentina, pero que se da excepcionalmente bien en la Argentina, como en ninguna otra parte del mundo prácticamente. De hecho, el nombre que en francés es malcote, significa malpico, porque generalmente no se lograba que sea una cepa que tenga buen sabor. Ahora está rico el Malbec. Y en Argentina, se la cultivó en Argentina, y se logró que en Argentina tenga un sabor extraordinario, y unas características realmente únicas, y lo que hace una cepa, que podríamos decir que nos identifica mucho, aunque en realidad es originaria de Francia. Tiene que estar a mil, mil cincuenta metros de altura la... Sí, 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 en Mendoza se da sumamente bien, es el lugar donde mejor se da, pero en cada región argentina vitivinícola, va tomando características que le da el terroir, que hacen de esta cepa realmente única. Bueno, ¿y qué vas a hacer, Dante, hoy? Hoy vamos a preparar una receta que parece un poco gracioso el nombre, porque vamos a preparar pollo con repollo. Pollo con repollo, mirá vos. Ah, pollo, mirá vos. Sería pollo al cuadrado. Ah, exactamente, algo así, con un pollo al cuadrado, que en realidad el nombre es redundante, pero los ingredientes no lo son, porque vamos a cocinar con pechuga de pollo, y vamos a utilizar repollo morado, que también se conoce como lombarda. Lombarda. Sí, col lombarda. El repollo morado se conoce como col lombarda, lo pueden llegar a encontrar en internet, o en alguna receta con ese nombre, por eso se los comentaba. Vamos a rehogarlo, y va a quedar verdaderamente muy sabroso. A mí me gusta muchísimo el repollo cocinado. No se conoce demasiado, y muchas veces lo único que hacemos con el repollo son ensaladas, pero se lo puede cocinar también, queda muy sabroso, tiene un sabor muy particular, y hoy vamos a aprovecharlo para justamente hacer la guarnición de nuestro plato. Bueno, repollo, cebollas, ¿qué más? Así es, vamos a utilizar algo de aceite, un poco de mostaza, también almendras, la gato. Almendras. Que las traje con cáscara, porque si no la vaca me las come a todas. Está bien. Así que hoy dije, no, lo voy a joder a la vaca, y voy a llevar las almendras con cáscaras, así que bueno. A Lacia las come con cáscara. Sí, a Lacia la tiene grama. Como me da carozo de aceitunas. Sí, exactamente, lo hemos visto, somos testigos. Ganó un campeonato. Ah, no me digas, eso no sabía. Ganó un campeonato. Mirá vos. Bueno, tenemos también la pechuga de pollo, que la vamos a hacer muy simple, solamente a la plancha, porque queremos que la guarnición sea la que prevalezca en este caso, un mix de pimientas, que tengo ahí algunas pimientitas mezcladas, y calditos. Y también vamos a utilizar un poco de caldo de vegetales. ¿Cuánto sale para prepararlo en casa? A ver. Bueno, les contamos entonces el costo de la receta del día de hoy, que es de 46 pesos, es decir que cada porción, en el caso de que seamos cuatro los comensales, nos van a costar 11 pesos con 50. 11 con 50, bueno, así que pollo con repollo. Pollo con repollo morado, en este caso. Bueno, vengo en un ratito. Cómo no, te espero por acá. Pollo con repollo. Pollo con repollo, así es. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a comenzar con el repollo, Lagarto, que dijimos que lo íbamos a cocinar, así que vamos a comenzar a cocinar el repollo. Ya fui adelantando y corté un poquito las cebollas, así mientras ellas se rehogan, nosotros cortamos el repollito. Vamos a agregar un poco de aceite sobre una olla, que en este caso necesitamos que sea una olla, Lagarto, porque vamos a agregar una buena cantidad de repollo, y como sucede con todos los vegetales, cuando los cocinamos, se van a achicar bastante. Por eso hay que agregar una buena cantidad, necesitamos una olla, una sartén probablemente, nos va a quedar un poco pequeña. Logramos ahí las cebollitas, mientras ellas van tomando color, se van poniendo tiernas, y nos van regalando todo su aroma, nosotros vamos a ir cortando un poquito el repollo. Repollo que ya lo corté a la mitad, lo único que vamos a hacer ahora es volver a cortarlo a la mitad otra vez, y vamos cortando ya con el cuchillo, tiritas, finas si pueden. Bien finito, ¿no? Sí, lo más fino que se pueda, para que quede mejor la textura del plato. Si no lo pueden cortar tan finito, no se preocupen, porque en el proceso de cocción, vamos a lograr también que quede tierno, y eso va a ayudar bastante a que se acomode al paladar, podríamos decir. Pero si lo pueden cortar fino, vamos a tener una textura, que va a resultar muchísimo más interesante. Entonces lo terminamos de cortar de esta manera, ahí ya está casi listo, nos queda este pedacito, y cuando ya queda poco, lo que hacemos es... Lo acostás. Claro, lo acostamos, lo giramos, y ahí sí ya lo terminamos de cortar de esta forma, para que de esa manera, no corra ningún riesgo nuestros dedos, lagarto, que es fundamental esto, ¿eh? Lo llevamos al repollo junto con las cebollas, en este momento vamos a agregar ajo. Ahí, para que no se queme. Para que no se queme. Primero voy a poner esas ramitas de tomillo, que tengo atadas con un hilo, para poder retirarlas fácilmente, y ahora agregamos el ajo sobre el repollo, ¿eh? Integramos bien, y lo que vamos a hacer es agregar también un poquito de caldo, para que esto comience a tomar ya muy buen sabor, ¿eh? Y eso queda solito ahí. Esto lo vamos a dejar que se cocine solo. Vamos a terminar de condimentar con un poco de sal, que puede ser gruesa, porque como tenemos caldo, no hay problema, la sal se va a diluir perfectamente. También tengo acá un poco de pimientas, ¿sí? Que habíamos dicho que era un mix de pimienta, que lo vamos a moler un poco en el mortero, rápidamente, de esta manera, y los vamos a agregar, y hasta ahí se puede ver cómo comienzan a molerse, los vamos a agregar entonces... En los morteritos. Sí, lo podemos dejar en los granos enteros, si queremos lagarto, pero vamos a aprovechar mejor el sabor y el aroma de las pimientas, si los rompemos... Claro, si los rompemos un poco, así... ¿Ese morterito tiene sus años ya, Dante? Sí, tiene sus años ya el mortero, está bastante usado lagarto, ya pasó por varias horas de cocinando, y finalmente le voy a poner una buena cucharada de mostaza lagarto, y ya lo voy a dejar acá, que esto vaya cocinándose, hasta que se reduzca todo nuestro líquido, y en el próximo paso, terminamos nuestra recetita con el pollo, así tenemos este pollo con repollo, bueno, ya vengo en un ratito, bueno, ¿cómo quedó el pollo arrepollado? Ahí está, pollo arrepollado, muy bien, está bien ese nombre, pollo con repollo que preparamos el día de hoy, en este caso era el repollo morado, a mí me encanta cómo queda, mirá el color que le queda al repollo, realmente es fabuloso el color que tiene el plato, muy interesante, queda delicioso, anímense a probar, que yo me acuerdo que siempre comía de chico, un plato similar de repollo, pero con repollo blanco, y me encantaba, nunca me lo dieron con prejuicio, y a mí me decía, no sé si te va a gustar, no, pruébenlo chicos, es muy rico, es rico, le va a encantar seguro, bueno, para hacerlo en casa se necesitan estos ingredientes, bueno, necesitamos entonces, cuatro pechugas de pollo, caldo de pollo, unos 300 mililitros, dos dientes de ajo, también una cucharada de mostaza, y tomillo a gusto, además, vamos a necesitar, un mix de pimienta, en cantidad a gusto, lo que usted desea agregarle, 50 gramos de almendras, que a último momento, las picamos y las agregamos, aceite en cantidad necesaria, y medio kilo de repollo morado, en este caso, que si no lo consiguen, también lo pueden preparar con repollo blanco, bueno, muy bien, lo probamos chef, a mí me gusta mucho el repollo, tranquilino comerá repollo, le guardamos entonces, ¡la gato!